Desde tempranas horas los estudiantes del SENA taparon esta vía a la carrera 28 del barrio Galán exigiendo a las directivas del SENA y también al gobierno nacional para que contraten a los profesores de planta y puedan ver clases de jornadas nocturnas. Escuchemos lo que nos dijo una de las líderes. En este momento nos encontramos protestando, manifestándonos de manera pacífica debido a que se han presentado una serie de inconvenientes que han hecho que se vean violentado y vulnerado nuestro derecho a la educación y que efectivamente no tengamos garantías académicas ni constitucionales. El inconveniente que se presenta es que nosotros iniciábamos formación académica el 23 de enero de este año y nos encontramos hoy martes 14 de febrero de este mismo año en que no hemos podido iniciar formación. La contratación que se debía adelantar antes del 23 de enero que iniciábamos formación no se ha podido llevar a cabo. Indican que obedece a un tema presupuestal que inicialmente no manifestaron que venía desde el área nacional, pero resulta que en indagaciones nos hemos encontrado que es un tema que compete a la regional. Actualmente en el claustro educativo se suspendieron las clases. Los estudiantes estarán aquí hasta llegar a un acuerdo con las entidades correspondientes y directivas del SENA. Nuestra lucha sigue en pie. Nosotros vamos a estar aquí en la mañana, en la tarde y en la noche hasta que recibamos una solución de fondo porque hasta el momento lo que hemos tenido son evasivas, son temas administrativos y no tenemos ni siquiera una fecha tentativa de cuando vamos a iniciar. El equipo de enlace de noticias dialogó con la subdirectiva de esta central del SENA asegurando que en el transcurso del día estará dialogando con estos estudiantes en una mesa de concertación. El día de ayer habíamos convocado a los líderes voceros con el fin de dar una explicación o dar a conocer la situación que hay. Pues ellos están en su derecho, es un derecho constitucional de la protesta y nosotros estamos solamente con el ánimo de dialogar y para establecer los compromisos que haya lugar. Nosotros venimos de un proceso de ajuste, digamoslo así, institucional y hemos tenido el acompañamiento de la dirección general de planeación la semana anterior y pues esta situación tiene conocimiento pleno nuestra dirección regional. Más de miles de estudiantes se estuvieron liderando esta protesta y manifestación a las afueras del SENA. Enlace de noticias se estará consultando y también averiguando todo lo pertinente con referencia a esta protesta y los acuerdos que lleguen con la misma. Es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Enlace de Noticias.